¿Qué es la obra de Metrobús? Este Metrobús, esta obra, fue un reclamo de los vecinos de San Martín. Era muy injusto, muy arbitrario. Una obra que venía de la Ciudad de Buenos Aires, que se frenó en la General Paz, saltearon la ciudad y después continuaron con el Metrobús en 3 de febrero. Nosotros lo planteamos, nos pusimos al frente de los vecinos, de los comerciantes, de los industriales, durante más de dos años, reclamándole al Gobierno Nacional que repare esta injusticia. Y necesitamos que el Gobierno Nacional nos escuche, donde todavía no nos viene escuchando. Abandonó las obras del Hospital Thompson hace dos años. De esas obras nos estamos haciendo cargo con fondos municipales para terminarlas. Nos dijeron que nos iban a financiar el 50% de los dos pasos bajo nivel, en Ballester y en Chilaber, inauguramos el sábado el paso bajo nivel en Chilaber y no llegó a un solo peso del Gobierno Nacional. La primera vez que viene el presidente y la gobernadora a un mes de una elección, la primera vez que viene en cuatro años a inaugurar una obra. Eso es categórico, eso es contundente, eso es muy claro de cuáles han sido las prioridades del presidente Macri y de la gobernadora para con los vecinos de San Martín. Y tiene que entender el presidente y la gobernadora que las obras no son para el intendente, que esta obra, que esta Ruta 8 es de los vecinos.